¿Cómo estáis? Así está bien, ¿no? Bienvenidos, bellacos. Solo una aclaración. Bueno, Gerardo no va a presentar esta parte, quedó por actualizar esa parte del temple. Bueno, gracias a todos por participar en este foro. Un pequeño resumen de la política 2019, el cual permite realizar transferencias IPv4 entre regiones. Como comentó Ariel al comienzo de la presentación, esta propuesta fue presentada en la ACNIC 31, al caso de consenso, siendo ratificada hace un par de meses atrás, exactamente el 26 de junio del 2019. Esta propuesta, bueno, tiene varios requerimientos que tanto el oferente como el receptor deben de cumplir. También define el prefijo mínimo a ser transferido. Un par de definiciones que sería bueno que lo lean. No tenemos suficiente tiempo para listarlas ahora, pero los invitamos a que ingresen a políticas.lacnic.net. La numeración de esa propuesta es la 2019.1, que lo van a encontrar ahí y pueden leerla. En caso de que tengan alguna consulta, por favor, estamos abiertos a recibir cualquier duda a través del correo transferencias.lacnic.net, que con mucho gusto serán aclaradas. Bien, tengan en cuenta que esta propuesta intenta transferir bloques IPv4, como mencioné, entre regiones, ya sea entrante o salientes. ARIN para la región de Norteamérica, APNIC para Asia-Pacífico, RIPE NCC para Europa, ya estaban implementadas estas políticas. Y ahora LACNIC se une a este tipo de transferencias. En la región de AFRINIC tienen una propuesta en discusión, la cual será presentada seguramente en su próximo evento. Si bien fue ratificada esta propuesta hace un par de meses atrás, estamos trabajando arduamente en definir los procesos, ver qué sistemas impactan. También comentarles que la semana pasada hemos estado reunidos con los cinco RIRS para definir estos procesos, adaptarnos al modelo que ya tienen, lo cual fue bastante fructífero y quisiéramos agradecer públicamente también a los RIRS que participaron en la creación de este documento. Y bueno, también una vez tenido esto, vamos a tener que ver un poco los sistemas y los servicios que esto impacta. Así que aquí los dejo en manos de Carlos, quien los podrá dar mayor información al respecto. Gracias, Sergio. Bien, motivación de la presentación. Estuvimos haciendo un poco un análisis de cuánto tiempo en general nos lleva a implementar políticas. Ustedes saben, porque lo ven en los análisis de impacto que siempre les provee nuestra gran Janina, que los impactos o las decisiones que la comunidad toma tienen impacto sobre LACNIC, organización sobre el staff de LACNIC. En LACNIC necesitamos muchas veces hacer adecuaciones de procesos, muchas veces adecuaciones de software. Y esas cosas llevan tiempo. Ahora, en muchos años en LACNIC no hemos tenido necesidad de hacer adecuaciones de software que llevaran más de dos o tres meses. Este es un caso bastante particular y ahora voy a tratar de ilustrarles por qué. Y nos pareció necesario hacerle una devolución a la comunidad de por qué esto va a llevar tiempo y en qué estamos invirtiendo ese esfuerzo. Entonces, primero que nada, solamente un listado muy rápido de las organizaciones involucradas en este trabajo, además de los REIRS con políticas de transferencia compatibles, que fue lo que mencionó Sergio recién. Recuerden que la estructura de LACNIC, LACNIC tiene dos registros nacionales, que son otras organizaciones, organizaciones hermanas con las que tenemos una relación histórica que nos une, pero no dejan de ser otras organizaciones con las cuales debemos coordinar procesos, pero también comunicación a nivel de software, intercambio de información, etc. Estos son LACNIC Brasil y LACNIC México. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Primero, bueno, después justamente dividir todas estas interacciones que tenemos que tener, las cosas que podemos resolver internamente versus las que necesitamos coordinar con otras organizaciones. Y hemos disparado estas cuatro líneas de trabajo que tienen acá, que son, bueno, una que tiene que ver con adecuación de sistemas y software, que es la adecuación de los sistemas en el registro central. El registro central de LACNIC, donde toda la información vinculada a las asignaciones y almacena, es un sistema que es operado por LACNIC Brasil desde hace muchísimos años. Y es un sistema que tanto los dos NIRS como LACNIC utilizamos y grabamos nuestra información allí. Ese sistema naturalmente tiene que adaptarse para soportar el tema de las transferencias. Esa, me complace decir que, bueno, que la gente de NIR Brasil efectivamente el trabajo ese ya está muy cerca de estar completo. De hecho, está ya en modalidad de beta o de testing y se está probando. Después hay dos cuestiones que son más de adecuación de procesos. Una que tiene que ver justamente con la interacción con los NIRS, con los registros nacionales. Y otra que tiene que ver con la interacción con los otros NIRS, con los quienes nosotros vamos a hacer transferencias salientes hacia ellos o vamos a recibir transferencias entrantes. Aquí no hay tanto de sistema, o así puede haberlo, pero es más bien adecuación a nivel de proceso. ¿Cómo nosotros le vamos a informar, por ejemplo, a LACNIC que le vamos a hacer una transferencia? ¿O cómo nos va a informar RIPE a nosotros de que nos están haciendo una transferencia entrante hacia nosotros? ¿Dónde interactúan los NIRS? Porque, bueno, si esa transferencia entrante que viene de RIPE va a una organización de Brasil, entonces nosotros a su vez debemos, de alguna manera, señalizarle a NIRS Brasil de que va a haber una transferencia entrante que tiene que estar preparados para recibirlo. Y finalmente, y que es el grueso del trabajo, y ahora van a ver por qué, espero poder ilustrar el por qué, la adecuación de todos los sistemas de LACNIC. Entonces, solamente para que tengan, recuerden, todos lo saben, porque están vinculados a LACNIC, algunos de los servicios, si se quiere, de software o técnico que nosotros le prestamos a nuestros asociados, que tienen que ver con el juicio de direcciones IP, el DNS reverso, la certificación de recursos, RPKI, y ahora el, muy pronto, pero va a estar afectado por esto, que es el registro de rutas, el IRR. El DNS reverso es un caso particularmente interesante porque es uno de los servicios históricos que prestan todos los RIRs y que es una de las cosas que más esfuerzo y trabajo va a necesitar para, que necesita para adecuarse a un entorno donde hay transferencias entre registros. Ustedes saben que en la resolución reversa, cuando ustedes cambian el orden de los bytes, en la recursión del DNS, esa recursión en algún momento pasa por los servidores de LACNIC o del RIR que corresponda, dependiendo del bloque que están resolviendo. Ahora, esas zonas de DNS tienen que prepararse para las transferencias y ahora tengo un diagrama que espero que se entienda más o menos. Imagínense un barra 8 que es completo de LACNIC como el 179 barra 8, que para mí es un ejemplo que me encanta porque fue el último barra 8 entero que recibimos de IANA. Es un barra 8 que tiene un significado especial. Ese 179 barra 8, hasta el día de hoy, es un bloque que es solo de LACNIC. Ese 179 barra 8, en términos de DNS, representa una sola zona de DNS, la zona 179.inadr.arpa. Y esa zona nosotros podemos generarla simplemente con la información que tenemos en nuestra base de datos de registro, justamente. Eso es un proceso que corre periódicamente, cada una cierta cantidad de horas en un servidor, se publica en DNS, es muy sencillo, es un proceso sencillo. Tiene un montón de ingeniería atrás para que sea confiable, etc. Pero desde un punto de vista lógico es sencillo. Ahora, imagínense que pedazos de ese 179 se empiezan a ir a otros registros. Entonces viene una organización que tiene una asignación en LACNIC y la transfiere a Ripe, otra se la lleva a RIN, otra se la lleva a Ripe. ¿Qué pasa? Yo no me deshago del 179, el 179 sigue siendo de LACNIC. Acá aparece un concepto que ya se maneja desde hace muchos años en otros RIRS, que es el concepto de las zonas mayoritarias y zonas minoritarias. La zona mayoritaria es quien es el dueño de la mayor parte del barra 8, que en este caso va a seguir siendo LACNIC. Pero ¿qué pasa con esos, si quieren, huecos que aparecen en la zona? ¿Cómo lo lleno? Ahora yo ya no tengo toda la información para generar la zona 179 barra 8. Hay toda una ingeniería que es bastante compleja, que se basa en que cada uno de los otros registros me tiene que generar el pedacito de zona que le corresponde. Ese pedacito de zona lo conocemos con el nombre de zonlets, las zonitas, pedacitos de zona. Que son básicamente listas de registros DNS que no tienen SOA. O sea, no son una zona porque le falta el SOA. Periódicamente tiene que haber un sistema que se conecte a todos los otros registros, junte los zonlets, los compile, valide el resultado de todo eso para ver que eso sea una sola válida y recién después lo firme con DNSSEC y lo publique. Espero poder transmitir, por ejemplo, todo lo que involucra, todo el grado de coordinación que involucra, el software que involucra, el testing, el monitoreo de todo eso. Y fíjense que ese proceso, por lo menos desde los nueve años que hace que yo trabajo en LACNIC, recuerdo yo que falló una vez sola. O sea, que es una cosa que tiene mucha ingeniería a nivel de confiabilidad detrás. Ahora bien, LACNIC, por su orden de aparición en los registros, nosotros mayormente somos zonas mayoritarias. Perdón, zonas minoritarias. O sea, tenemos barrahochos enteros y pedazos de barrahochos que heredamos de otros lados. Solamente teníamos un caso de ser una zona mayoritaria de un barrahocho que es el 200 barrahocho. Ahora esta situación cambia. Entonces debemos adecuar el sistema para que sea realmente genérico y pueda mágicamente, entre comillas, ser tanto mayoritario como minoritario y que todo eso funcione transparentemente. RPKI. RPKI es más complejo aún. Porque en RPKI aparece la complejidad de la criptografía. Yo no puedo simplemente sacar un pedazo de algo, porque fíjense que en el caso anterior, si yo saco una serie de registros de una zona de DNS, la zona sigue siendo una zona válida. Les falta información, pero sigue siendo una zona válida. En RPKI eso ya no funciona así. Si yo le saco un pedazo, fíjense que entre los pasos 1 y 2 a uno de los certificados de recursos, yo le saqué un pedacito. Si yo no hago algo, el árbol 2 pasa a ser un árbol inválido. Entonces tengo que revocar todo lo que está debajo del certificado de recursos que voy a alterar, eliminar el cuadradito verde, refirmar todo. Recién después puedo señalizar la transferencia saliente para que el RIR que la recibe haga lo mismo. Revoque, incluya el cuadradito y refirme. Y todo eso se tiene que hacer con determinadas restricciones de tiempo para que no se invaliden determinados objetos que están en el árbol de RPKI. Esta es una transferencia saliente. En la transferencia entrante pasa lo mismo. Simplemente miren lo del otro lado. Entonces, quiero recalcar con esto que hay una complejidad bastante importante detrás del tema de llevar y traer recursos. Pensando muchas veces en que las redes que se están transfiriendo pueden ser redes que estén en operación. Muchas veces no lo van a hacer, otras veces sí. Y eso es algo que hay que considerar. Esta es una tabla de sistemas, de algunos de los sistemas que van a estar afectados. El portal, ni que hablar, RPKI, RDAB, o sea, el JUICE. Todo el tooling que hay alrededor de RPKI para monitorear RPKI. La gestión de solicitudes, o sea, la solicitud de transferencias también. El transfer log, la bitácora de transferencias, que es un sistema por el cual se publican las transferencias, que es un sistema que ya existe, pero existe solamente para las transferencias dentro de la región. La estimación, que es lo que acabamos de completar. Bueno, hace más o menos un mes completamos la estimación de esto es que necesitamos 18 meses de programación para hacer todo esto. Obviamente no son meses de programación que ocurren consecutivamente, son meses programador, si quieren. Entonces, todo lo que, all you've been waiting for, que era esto me imagino, es cuando estimamos que se va a poder hacer la primera. Bueno, en función de los recursos y de las otras necesidades, que LACNIC también tiene que satisfacer, que el equipo de desarrollo de LACNIC tiene que satisfacer, estamos estimando que en julio de 2020 van a empezar a poder fluir las primeras transferencias, tanto entrantes como salientes. Y, bueno, eso es más o menos lo que tenía para compartir con ustedes. No creo, no sé si tenemos tiempo para preguntas, calculo que venimos súper tarde, pero me van a encontrar por aquí toda la semana y a mí, a Gerardo, a Sergio, a Alfredo, nos van a poder preguntar sobre esto. Si les interesan los detalles técnicos de esto, a mí, de hecho, cuando me metí en esto, me resulta técnicamente fascinante. Encantado, nos tomamos un café y charlamos de los gory details de las transferencias. Muchas gracias. Gracias, Carlos.